¿Qué es bueno para la osteoporosis? Igual, vamos a... Pues otra vez vamos a aprovechar la tuna. Porque hoy le toca la tuna. Entonces, juguetuna, licuado y colado, dijimos que el nopal también es rico en calcio. Y aquí tengo el dato. El nopal tiene 87 miligramos de calcio. Por ahí tengo mi nopal. 87 miligramos de calcio. Vamos a hacer la comparativa. La leche contiene 119 miligramos de calcio. Todo en base a 100 gramos. El nopal, 87. Dijimos la otra vez, no anda tan perdido el nopal. Entonces, un pedazo de nopal, casi prácticamente es la mitad. Pero sí nos ayuda mucho. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un verde, pero rico en calcio. Jugo de tuna, licuado y colado. Le voy a poner apio. Le voy a poner a esto un cuarto de betabel. Y le voy a poner dos cucharadas de ajonjolí. Dos cucharadas de semilla de girasol. Y dos cucharadas de chía. Esto fortalece mucho al jugo. Imagínense cuántos nutrientes y eso va directamente a la médula ósea. En la médula ósea se forman, ya sabemos, glóbulo rojo, glóbulo blanco, plaquetas. Pero no solamente ellos. Estamos nutriendo la médula. Estamos nutriendo todo lo que es el hueso. Estamos nutriendo con todos los minerales que tienen estos ingredientes para fortalecer nuestros huesos que no solamente requieren calcio. Requieren magnesio. Requieren manganeso. En muchos casos también zinc, también se requiere. No es solamente exclusivamente calcio para el hueso.